La defensa aparentemente va a interponer la casación, desconocemos la fiscalía de Cámara si va a interponer recursos de casación, de todas maneras el fallo está dentro de lo que había pedido el fiscal de Cámara, prisión perpetua o subsidiariamente 22 años que la sanción que ha dictado el tribunal que condenó a molar. En principio el homicidio en los términos del artículo 79 tiene una escala entre 8 y 25 años, o sea que la sanción está más próxima al máximo de la escala. La prisión perpetua que es lo que nosotros habíamos pedido en las actuales condiciones de la ley son 35 años. El tribunal entendió que no habría mediado alevosía y ensañamiento, queremos conocer los fundamentos para que el tribunal sostenga eso y de ahí evaluaremos el interponer la casación para insistir en la prisión perpetua que es lo que dijimos desde un primer momento. El damnificado, en este caso los padres de la víctima, tienen derecho a pedir un resarcimiento. ¿Qué dice la ley en términos genéricos? Que cuando se causa un daño la reparación consiste en devolver las cosas a su estado anterior. Como en este caso la vida de la persona que se ha visto truncada no puede ser reintegrada, está muerto, se crea lo que se llama una ficción jurídica, o sea una indemnización sustitutiva en dinero. Primero, la Cámara a través de la sala que ha dictado la sentencia que ha hecho hoy el anticipo de veredicto, admitió a la acción civil y le otorga un plazo de 10 días para satisfacerla, 10 días hay que dar firme la sentencia, y en caso que no lo haga, esto es susceptible de ejecución, o sea se ejecuta la condena civil con las costas del juicio que le han sido impuestas al procesado y civilmente demandado. La familia está muy dolida porque obviamente, como lo dijo hoy el padre de la víctima, ninguna sanción penal ni ninguna reparación indemnizatoria civil le va a devolver la vida del hijo. Ellos dejaron este caso en manos de la justicia y que la justicia lo resuelva, o sea, acá los peritos psicólogos que dictaminaron en el curso del debate durante la audiencia, manifestaron que esta pérdida para ellos implica lo que en psicología se llama un duelo perpetuo, o sea que nunca se van a reponer de esto por más consuelo, resignación o contención que tenga, porque es la pérdida de un hijo, máxima en las condiciones en que se produjo esta pérdida, por un hecho trágico, aberrante, ejecutado de manera cobarde y pusilánime, tomada de sorpresa a una persona indefensa, que además es una persona útil a la sociedad, como lo declararon alrededor de 40 testigos de 10 líneas distintas, de testigos que comparecieron a la audiencia, una persona socialmente útil, buena, solidaria, con mucha proyección de futuro, trabajadora, honesta, así que la pérdida es no solamente para la familia, es también para el cuerpo social que se ve privado de un ser útil. Acá se montó toda una fábula, una historia mentida, que puede ser legítimo el hecho de querer defenderse, lo que no es legítimo, tratar de mejorar la situación del homicida, desacreditando, descalificando y difamando a la víctima, que no se puede defender, y echando un manto de sospecha sobre su familia, que es una familia violenta, que es una familia agresiva, cuando en la realidad de los hechos todo el mundo en Cerrito sabe que es gente humilde, sencilla, de trabajo. Me solidarizo con la familia en el sentido que, así hubiéramos hecho más de lo que hemos hecho, la vida del chico no la vamos a devolver. Pero por lo pronto, diría que provisoriamente, hasta tanto tengamos los fundamentos de la sentencia, creo que hay algunos elementos para ponderar. Primero, que es una sanción dura. Y segundo, el mensaje que lo esbozó la Presidenta de la Sala, en el sentido de descartar esta fabulada argumentación del bullying, de los acosos, de las burlas, ha quedado totalmente descartada esta fábula que se montó, tratando de investigar a la víctima en vez de juzgar al procesado. Y segundo, el mensaje para el cuerpo social, de que nadie, por el hecho de sentirse supuestamente agredido, tiene derecho a tomar venganza por mano propia, porque vivimos dentro de un Estado de Derecho. O sea, en un Estado de Derecho, el particular ofendido renuncia a la fuerza y la traslada al Estado, que es el que tiene el monopolio de la fuerza. Los padres del chico muerto no tomaron venganza por mano propia. Se recluyeron en su hogar, en silencio, buscando contención, resignación, consuelo, y dejaron la sanción que corresponde al hecho en manos del Estado a través de la justicia. Gracias por ver el video.